¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Vá a subir! ¡Vá a subir! ¡Súbelo! 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 ¡Vá lo aman! Aquí estamos en la secundaria de lucha libre, si quieren, donde quiera, aquí estamos. Esto está demostrando la jerarquía de los luchas libres. Diamante brillo. Si tanto te gusta mi máscara, el más valioso que tiene el diamante azul, te espero donde quieras. Ya vi que hoy me tuviste miedo, tuviste que salir corriendo, eso es lo que sabes hacer. Correr y correr. El reto ha sido lanzado diamante, ya el cibermético dijo que quiere tu máscara. Pues si la quiere, que me la compre, porque de otra forma no va a poder. Ya elige cuando quiera y donde quiera, y si tienes tanto miedo, regresa al consejo, y ahí te espero. Con gusto te voy a dejar sin esa mugrosa cabrillera. ¿Esto era una emboscada, meterse a la secta, atacar a cuatro contratos? Mira que yo no me esperaba nada. Estaba a punto de ganar al cibermético cuando se metieron, la verdad es que ni los vi venir. Pero bueno, aquí está el consejo mundial de lucha libre, el diamante azul, el fiel respaldado por los compañeros del consejo. Ahí viene, el diamante. Ahí viene, el diamante. Ahí viene, negro. Sí. Si venga, ¿qué lo ves? No, ven. Antes de que venga. Nosotros. Si no, ven. ¡Déganos a hablar, jodrana! ¡Déganos a hablar, jodrana! ¡Déganos a hablar, jodrana! ¡Déganos a ser un buen hermano! ¡Déganos a ser un buen hermano! ¡Esta pinta no! ¡Esta pinta no! ¡Déganos a ser de pinta madre! ¡Dipinta! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya se acabó! ¡Ya acabó, señores! ¡Ya, ya! ¡Muchachos, su puta madre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, estuca! ¡Dile lo que quieras! ¡Dile lo que quieras a ser de casa de madre! ¡No! ¡Usted! 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 ¡Usted es lo que se reforzó! ¡Usted es lo que se reforzó a la lucha libre! ¡Sí! ¡Hazes que usted! ¡Díganos! ¡Aquí! ¡Aquí está la representación del Consejo! ¡No tengo ni necesito más! ¡Cuando quieran! ¡Ustedes! ¡Tú, cibernético! ¡Tú, Charlie! ¡Y los otros! ¡Pinche cara pintada! ¡Cuando quieran, cabrón! ¡Somos una familia de luchadores! ¡Cambandada para Tegro Casas! ¡Tenemos mucho corazón! ¡Y sobre todo! ¡Muchos pantalones! ¡Arriba del ring! ¡Primero! ¡Nuestro orgullo! ¡Hacerte como quieras, ciber! ¡Charlie! ¡Escoria! ¡Cuando! ¡A nosotros! ¡Nos abra! ¡Y a ustedes les falta! ¡Por eso estamos presentes! ¡Ya les dijimos, hijos de la chingada! ¡Cuando quieran! ¡Y donde quieran! ¿Quieres mi máscara? ¡O tela! ¡Arriba del ring! ¡Pinche Mario! ¡Bongas! ¡No queda más! ¡No queda más! ¡Todas las palabras se las lleva el viento! ¡Aquí los queremos en una revancha! ¡El Consejo Mundial de Lucha Libre exige una revancha con estos luchadores independientes! ¡Gracias!